Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, bienvenido, bienvenida. Gracias por entrar a ver el video. Ya llevo hace bastantes días que no leo. No leo para ustedes. Bien, tema. El hombre gris. Tema. Lectura de cuatro cartas. Se llama El juego de la crisis. Con la carta de la tristeza. Voy a poner imagen. El mensaje propuesta para la superación de una crisis. ¿Qué pasa? Argentina está en crisis. ¿Qué queremos? ¿Que el hombre gris aparezca y nos solucione el problema? Sí, lo queremos. Suena feo, pero queremos que pase eso. Preguntas típicas. ¿Cómo puedo salir de mi crisis? ¿Dónde se encuentra una salida? ¿Qué me puede ayudar para seguir adelante? Esas serían preguntas ideales si tuviese yo al hombre gris adelante mío. O una persona. O mi liderazgo, obviamente. Y me haga esas preguntas y yo le hago. Y bueno, digo, mezcle y vemos que sale. No tengo el hombre gris presente. No sé quién es. No sabemos quién es. Así que tendríamos que preguntar. ¿Qué pasos dará el hombre gris para superar la crisis argentina? Para que la Argentina salga adelante. Ahí está. Bien. Este sistema de echar las cartas se basa en la carta de la tristeza. El 5 de copas. La carta muestra 3 copas tumbadas. Que en este caso, que en este método, toman la postura número 1. Aquí se fracasó. Esto se perdió. Esta es la crisis. Las dos copas que están de pie corresponden a la postura número 2. Esto quedó a salvo. Esto ayuda a seguir. Después, el puente o la salida están reflejados en el lugar número 3. Bueno, es el puente. Ahí está el puente. Ahí se encuentra la salida. Y después, la fortaleza simboliza la meta. La meta segura que es en la posición 4. Es la meta y está el refugio, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, vamos a probar que sale. Vamos a ver. Vamos a pasar a dejar esto por acá. Bien. Vamos a mezclar. Voy a atlear solo con arcanos mayores. De paso, es más rápida la mezclada. Y quiero ver qué salen. Sí, quiero ver qué salen las cartas. Queremos. Bien. ¿Qué paso va a dar? ¿Qué paso dará el hombre gris para sacar a la Argentina adelante? Qué buena pregunta. Vamos a ver si se conectan las cartas. Bien. Voy a cortar con mi izquierda para izquierda. Perdón, mi izquierda. Voy a empezar. Aquí se fracasó. Bien. Esto es lo que quedó a salvo. Bien. Aquí se encuentra la salida. Bueno. Y después, esta es la meta. La noche con la luna y el juicio, de hecho. Aquí se fracasó. Se fracasó en la renovación, en despertar, en salir de la oscuridad con la carta del juicio. Esto es lo que queda, el diablo invertido, lo que nos queda, como nos queda la posibilidad de liberarnos, de sacarnos esas cadenas y empezar a ver, no sentirnos presos. O sea que, lo que nos queda es una esperanza de poder salir adelante. Después, el puente, la salida. Lo voy a hacer otra vez. El puente, la salida con la carta de la templanza, el ángel, adaptación, dominio de sí mismo, conexión de lo espiritual con lo terrenal, equilibrio, coordinación. También refleja, bueno, como vengo repitiendo, es carta del ángel. Y después, esta es la meta. La meta pasa a cierto precio, hay un riesgo menor, pero la luna invertida no es un buen augurio. Es un futuro sombrio. Entonces, ¿cómo pregunté yo? Yo pregunté, ¿qué paso dará el hombre gris para sacar a la Argentina adelante? Y me va a estar mostrando que el paso que tiene, tiene una salida que puede ser que aparezca por el lado del hermano, que un ángel le abra las puertas al puente para salir, para poder llegar al refugio. Pero el refugio es una meta llena de oscuridad. La verdad que, bueno, hay crisis, se nota la crisis con el juicio y el diablo, eso está clarísimo. El diablo invertido es un buen augurio porque es liberación sacarse las cadenas, pero igualmente es que también refleja que hubo opresión, hubo castigo. O sea que esas dos copas, porque esto es la carta de la tristeza, estas dos copas representan al diablo. Esto es lo que quedó, lo que quedó es sentirnos que nos podemos liberar. Y el puente es como que decimos, tenemos esperanza, tenemos fe para llegar al refugio. Pero el refugio sí es, el refugio no es buen augurio. A ver, vamos a hacerlo una vez más. Vamos a hacerlo una vez más, a ver. ¿Por qué no? Está buena la lectura, me gustó. Vamos a ver, vamos a ver si se conectan. Voy a preguntar en este caso por Argentina, a ver. ¿Saldrá la Argentina de la crisis? ¿De la actual crisis? Voy a dejar el hombre de ahí de lado. Vamos a ponerlo acá. Voy a preguntar, ¿saldrá la Argentina de la crisis? Vamos a ver qué sale. Bien, cartas mezcladas, puestas sobre la mesa. Voy a cortar con mi izquierda hacia izquierda. Voy a preguntar, ¿saldrá la Argentina de la crisis? Vamos a ver. Esto es lo que se perdió. Esto es lo que quedó. Esto es la salida. Y esto es el refugio. Bueno. Ahora, por lo que veo, con la carta del 4 hay un buen augurio. La verdad que el libro lo dice. Si sale una buena carta en el 4, es muy fácil leer esta lectura. Si sale complicada el refugio, si sale una negativa, hay que emplear otras tiradas, otras lecturas. Pero bueno. ¿Saldrá la Argentina de la crisis? Esto es lo que se perdió. ¿Salió la carta de los amantes? A ver si se la puedo poner para su lado. Esto es así, así y así. Así está. La carta de los amantes invertida es una desunión. Invertida porque está así. Es una desunión, es una separación, es un quiebre. Esto es lo que se perdió. Esta es la crisis. La Argentina está dividida. Está separada. Yo la veo así. Después. Esto es lo que quedó. Y lo que quedó es la parte mística. Qué difícil es leer la suma sacerdotisa en esta tirada. Vanidad, gozo sensual, aceptación. Aceptación del superficial. Pero lo que quedó también es un desequilibrio. Porque no hay equilibrio. No hay equidad. No hay balance. Después la carta del ahorcado. Que representa la salida, el puente. Los amantes representan las copas caídas. Es la carta de la tristeza. La suma sacerdotisa representan las copas que quedaron. Igualmente acá es triste porque no ve lo que quedó, obviamente. Tampoco ve el puente. Y el ahorcado viene a representar el puente. El puente y el refugio es el... ¿Cómo es? La rueda de la fortuna. El ahorcado. Hay sabiduría, poder profético, pausa. Decisiones suspendidas. Pero igualmente el ahorcado, digamos que la salida no es clara. Es como que refleja mucho lo que estuvimos en crisis. Obviamente refleja que el puente, o sea, el camino a seguir para encontrarnos nuestra... El camino del éxito no es clara. O sea, no es fácil encontrarlo. El ahorcado yo lo veo que es una persona que no pone los pies sobre la tierra. Se siente suspendido. Pero igualmente es una... También como que uno como también no encuentra el camino, porque no encuentra el camino. El ahorcado significa pausa. Como diciendo, ¿por qué estoy en búsqueda del camino? ¿Por qué estoy haciendo o planteándome todo esto? Así que el ahorcado representa bastante el puente. No es fácil verlo, pero está ahí. Y después, el refugio. El refugio con la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna al derecho es un muy buen augurio. Muy contrario a la anterior. A la lectura anterior. Éxito. Cambio de suerte. Evolución. Igualmente la rueda de fortuna, ojo, siempre está girando. Es fortuna. Es suerte. Puede salir bien, puede salir mal. Pero es un buen augurio. Así que me gustó, me gustó. Me parece que hice bien haber repetido la lectura. Está bueno el juego de la crisis. Es una linda actirada. Yo pregunté si la Argentina va a salir de la crisis. Y le va a costar encontrar el camino. No le va a ser fácil. Y se va a tomar su tiempo. Una pausa. Esperemos que no sea prolongada. Pero que a futuro, no sé qué tan futuro es. A ver si sé qué tan futuro es. Va a encontrar éxito. La suerte le va a jugar a favor. Cosa que es muy buen augurio. El futuro en esto no dice. Pero bueno. Me refiero a cuánto tiempo de futuro es. Esperemos que sea pronto. Pero igualmente para mí que se va a tomar... En la Argentina me refiero al pueblo argentino, obviamente. En Argentina es todo el pueblo. Nos vamos a tomar el tiempo para encontrar la salida y poder llegar al éxito. Y sí, sí. Lástima. No me estoy acordando bien las cartas que salieron anterior. Pero bueno. Espero que te haya gustado la lectura. Te invito a que te suscribas. Dale like. Y la verdad que es... Esta lectura es tan... Es la primera vez que la hago. Y la estoy haciendo... Es tan nueva como para mí como para ustedes. Bueno, si alguno la conocía... Bueno, yo no la conocía. La idea no es que no la conocía. El tarot tiene millones de tiradas. Y no las... No todos los tarotistas se salen todas. Es más. Dudo mucho que alguien se sepa todas las tiradas. Así que bueno. Te mando un saludo. Cuídate. Chau. Chau.